Y reportando de nuevo desde la feria de las dos ruedas con un lanzamiento de AKT que muchos están esperando y lo admito yo también porque me gustaría ver ya esta moto en las calles y es la TTS Dual Sport 200, una moto que ustedes ven que es netamente aventurera, una moto para off-road y que muchos muchos se están esperando, tiene un faro muy atractivo, iluminación LED, exploradoras entre otras cosas así que vamos a estar muy pegados al canal porque ya se viene contenido para esta plataforma, no solo para esto sino para todas mis redes sociales, pero yo sé que a muchos les va a gustar casi me caigo esta moto, creo que esta moto en este paso no ha sido la sensación porque ofrece diseño, ofrece una muy buena, se ve que trabajaron muy bien con las partes de las piezas, se ve como de mejor calidad pero eso ya lo vamos a conocer dentro de un momentico, toda la ficha técnica no está pues detallada por digamos que ya como por normas de AKT, están un poquito como restringidos con eso, no quieren dar un poco más de información, solo algo básico sencillo pero ya lo vamos a ver pero pónganme acá en comentarios que opinan sobre esta moto, me parece muy bonita no, eso hand saver no, yo creo que esta va a ser una de las motos aventureras preferida por muchos, o ustedes que creen bueno entonces antes de hablar sobre lo que muestra por encima de esta moto lo primero que voy a decir es que la moto es carburada para que tengan en cuenta, la moto es carburada es muy poca la moto a inyección que tenga AKT pero acá les voy a mostrar, vean TTS Dual Sport, si enfoca es un motor de 200 centímetros cúbicos ofrece 15.5 caballos de fuerza a las 8000 revoluciones por minuto toda la iluminación es 100% LED ABS en la rueda delantera y el tacómetro LCD que ya se los va a mostrar y yo sé que les va a gustar porque yo creo que es el tablero más bonito que yo he visto en estas motos de AKT el torque puede estar alrededor de los 15, 16 estaría pues como por esos lados el porte de la moto es muy bonito, muy aventurero creo que muchas marcas en este estilo están optando mucho por este tipo de tapas o por este tipo de farola me parece que le atinan muy bien porque para una moto de propósito creo que va muy acorde para lo que va la moto viene de serie viene de serie ya con estos hand saver de la marca FP hay algunos que les gustaban un poco más firmes que vayan acá pero creo que en esta si le atinaron muy bien la iluminación 100% LED ustedes pueden ver que cuando se prende prende esta farolita de acá ya después se prenden las medias y ya después las altas las altas, las altas, no sé vamos a mirar a ver cuál es a las altas todas debe ser que cambie la intensidad la iluminación de las direccionales son en LED otra cosa ahí hay una controversia no sé si ustedes han escuchado que estas exploradoras están prohibidas a no ser que vengan de fábrica y aquí yo creo que no va a haber problema aunque ustedes deben tener presente que las exploradoras para evitar inconvenientes siempre tienen que amputar es que amputar es que pues tienen que apuntar hacia el suelo no hacia el frente para evitar encandelillar o molestar pues a los conductores que vienen de frente ¿cierto? cuenta con guardapolvo como lo mencioné tiene ABS no sé si viene con líneas blindadas por supuesto viene con esta con esta con esta defensa las llantas yo sé que les va a gustar porque son unas Zara o sea son pocas las marcas con estilo doble propósito que ofrecen este tipo de neumáticos y yo creo que hay otro punto muy ganador cuenta con una cuenta con una con un protector acá metálico se ve se ve de buena calidad el motor ustedes pueden observar acá creo que estas son creo que son 5 o 6 velocidades yo creo que son yo creo que son 5 velocidades creo creo esta esta no sé si me equivoco espero que me lo den acá comentarios pero lo más seguro creo que sea 6 ahorita vamos a mirar en el otro lado una mordaza y un solo pizón en la parte de acá tiene este protector de acá para evitar pues como la suciedad no tiene ABS atrás entonces lo normal pero en este lado de acá no cuenta con línea blindada en la parte trasera ahora el exosor dice que es un inox que cumple con la normativa euro 3 tiene un estilo bacano un color muy llamativo y en este ladito por acá les voy a mostrar como se ve de perfil ya ustedes me dicen que les parece esta moto yo creo que esta moto va a gustar demasiado viene con su cupola viene altica vamos que sea hermosa viene altica los espejos los espejos son acordes son acordes y aquí les voy a mostrar el tablero que es una cosa de locos que cosa tan bonita el cuesta revoluciones velocímetro lo que no sé si es que marque la marcha en granada hay que mirar indicador de combustible los trips y el voltaje yo no creo que muestre el cambio no creo que lo muestre vamos a mirar a ver no, no, no mueve no, mejor dejarlo así yo creo que no no lo muestra pero ustedes que opinan sobre eso en los comandos acá está pues la luz de paso altas, medias direccionales pito, claxon o bocina en este lado están las estacionarias aquí se las voy a mostrar para que la puedan apreciar un poco mejor ah, está condenada está hermosa para que hay que decirlo esta condenada está muy hermosa uff hermosa hermosísima uff y el stop ah, me metí por donde no era muchachos qué pena voy a pasar por este lado le atravesan a Carlos en moto por ahí el stop cambia acá ven las direccionales el guardabarros un poco alto pero acá hay uno pequeño que protege la suspensión trasera de suciedad porque mire que esto llega hasta acá el pulpo puede llegar y puede resbalar acá y este que pega la llanta no va directamente a la suspensión me parece muy bacano esto los posapies este por ser exhibición creo que hay que cámbiarlo porque es como apoyar el pie hacia allá miren que está torcido muy charro y este este posapies del conductor yo sí se lo cambiaría se lo cambiaría porque si puede servir para un doble propósito tendría mejor unos dientes pero vea que es plano aunque igual también está pensado para viajar pero eso ya es como a gusto si lo quiere cambiar lo puede cambiar si no lo puede dejar así ya viene con esta parrilla cuenta con ese sillín antideslizante me gusta la textura y la capacidad de combustible no sabría decirle cuál sería de esta moto supongo que sería la misma de la TTDS200 supondría creo que sería así esto creo que es una extensión no sé si es una extensión o no dice RP y acá se encienden las exploradoras vamos a ver si eso prende no prende no no prende y acá corta corriente y encendido eléctrico muchachos déjenme saber en la caja de comentarios cuál cree que sea el posible precio de esta moto ustedes que dicen puede llegar favorable no puede llegar favorable no sé espero que me lo dejen en la caja de comentarios así que bueno gente espero que les haya gustado este video es un placer traerle esta novedad a todos ustedes y muy pendiente a todas mis redes sociales porque obviamente lo que voy a buscar es prueba de manejo así que muchachos les mando un abrazo muy muy fuerte Dios los bendiga recuerden que cuando vayan a a probar una moto a comprar una moto ey que más Will Motos vea por acá Will Motos llegó entonces me me interrumpí la despedida se verá que no me tira no síganlo al parcero Will Motos está gordito está gordito te les mando un abrazo muy fuerte muchachos Dios los bendiga y con esta bella toma terminamos el video chao chao ¿Qué es lo que se llama?